Y Medellín mantuvo el deshonroso liderazgo nacional de personas quemadas con pólvora. En total fueron 215 las víctimas del uso indebido de este material, 20 más que en igual periodo del año pasado. Y el otro avergonzoso primer lugar es el de los menores de edad que quedaron lesionados. El 47% de los quemados son infantes o adolescentes. Son 215 las personas quemadas con pólvora solo en Antioquia, de acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría Seccional de Salud. En Antioquia hoy reportamos 215 casos, que si comparados con el año anterior tenemos un incremento de 20 casos, ya que teníamos 295, lo que representa un aumento del 10% con relación a esa misma fecha del año anterior. El reporte precisa que hubo 6 lesionados el 31 de diciembre y 46 más el 1 de enero. La Secretaría Seccional de Salud expresó preocupación por el poco honroso liderazgo de personas quemadas con pólvora en el departamento. Sigue en incremento el aumento de los lesionados con antecedentes de consumo de alcohol, ya que 65 de estos tenían antecedentes de consumo de alcohol. De los casos más graves reportados este fin de semana, tenemos un paciente de la ceja, de la zona rural, de 22 años, quien estaba manipulando un taco y sufrió amputación de los dedos de la mano derecha. En un 10% se incrementó el número de lesionados con pólvora con respecto a igual periodo del año pasado.